Dale Ya le diste una Muy bien Otra vez la pequeñita Háganse para atrás todos Dale, dale, dale Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Bien Órale payasito pues Háganse para atrás Todos dale, dale, dale No me hagas el niño Pues si no quieres Quédense el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Bien Muy bien Todos dale, dale, dale Ya le diste una Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó A ver, véngase para acá Háganse para atrás todos Dale, dale, dale Correle Correle Ya ガad Allí estáis Bien Fay, acá Ya le diste tres Qué